El Apóstol de la Cuaresma Confesaos mutuamente vuestros pecados y rogad unos por otros para alcanzar vuestra curación, pues la oración ferviente del justo tiene gran eficacia. Hermanos, si alguno de entre vosotros se desvía de la verdad y otro logra convertirlo, sepa que quien convierte a un pecador de su camino equivocado, salvará su alma de la muerte y cubrirá la multitud de sus pecados. En esta cita el Apóstol Santiago nos va dando algunas indicaciones de cómo tenemos que vivir esta cuaresma. Nos dice, primero, confesaos mutuamente vuestros pecados. Pues aprovechemos este tiempo de cuaresma para reconciliarnos con el Señor, acercarnos al sacramento de la confesión, hacer un serio examen de conciencia. Luego, el dolor de los pecados, el dolor de haber ofendido al Señor. Cada pecado que hacemos es como poner una cruz pesada sobre los hombros del Señor. Luego, el propuesto de enmienda, la lucha, la perseverancia para no volver a caer en lo mismo, para no cometer pecados. Luego, la confesión de boca, ir al confesionario y decir al sacerdote nuestros pecados. Y por último, cumplir la penitencia, lo que el sacerdote nos manda después de absolvernos los pecados. Pues hermanos, vivamos bien esta santa cuaresma. Y también nos dice, la oración ferviente del justo tiene gran eficacia. Tú y yo que estamos en el proceso, debemos orar, no solo por nosotros, por nuestras intenciones, nuestras necesidades. Nosotros los católicos tenemos que orar por todos, por los no creyentes, por los que se portan mal, por los que están en la cárcel, por los que nos hacen daño, por los que nos persiguen, por los más necesitados. Por todos, nosotros no hacemos diferencia de nada, de nadie y tampoco somos indiferentes a las cosas que puedan estar pasando a los demás. En nuestras oraciones tienen que caber todos, sin distinción. Y también nos dice, si alguno de entre nosotros se desvía de la verdad y otro logra convertirlo, sepa que quien convierte a un pecador de su camino equivocado, salvará su alma de la muerte y cubrirá la multitud de sus pecados. Por lo tanto, jamás desmayemos en ayudar a aquellos hermanos, por diversas circunstancias que quizás se han equivocado de camino, ayudémosle a volver al camino del Señor. No los juzguemos, menos los sentenciemos. Solo estirémosle la mano para levantarlo, para animarlo, para decirle, ánimo, Jesús te ama, Dios te ama. Solo quiere que cambies de tu mala vida, que dejes tus malos hábitos. Pero recuerda que Jesús te ama, murió por ti en la cruz. Entonces, hermanos, nuestra tarea es ayudar a otros a levantarse. Así como en alguna oportunidad nos ayudaron a nosotros, nos ayudaron a nosotros, que estábamos tirados ahí, empantanados en el pecado. Y se acercaron, nos dijeron, ánimo, Cristo te ama. Arriba, tú puedes cambiar, tú lo vas a lograr. Ahora, hermanos, nos toca a nosotros. Y eso no quiere decir que nosotros ya hemos llegado a la virtud, ¿no? Porque tenemos que seguir perseverando, tenemos que seguir luchando. Como nos dice el Señor, tenemos un tesoro, que lo llevamos un tesoro en vasija de barro. Si nos descuidamos, podemos volver a caer en lo mismo y quizás en peores pecados que antes. Entonces, tenemos siempre por eso que acudir al Señor, sobre todo en la Santa Misa. Que vivamos bien, hermanos, esta Santa Cuaresma y que dé muchos frutos. Anima a tu familia. Tú como papá, como mamá, habla a tus hijos. Anímales a leer el Evangelio, empezando por el de San Lucas, un capítulo diario. Enfrentémonos al maligno con la palabra de Dios. Cosas maravillosas verás de Dios en tu vida si tú haces la tarea. Que Dios te bendiga. Cosas maravillosas.